¡Gracias por ver! Buen día, sean bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Laboral II de la Universidad Rural de Guatemala. El día de hoy estaremos estudiando el contenido de la semana 14 con el tema El Paro. Les saluda la licenciada María López Rezinos, abogada y notaria. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Sean todos bienvenidos. El objetivo de la clase es que el estudiante conozca los antecedentes del paro, su naturaleza jurídica, finalidad, definición y clasificación. Además, determinar el procedimiento para obtener la declaratoria de paro legal y del paro ilegítimo. Estaremos utilizando el Código de Trabajo y la Constitución Política de la República de Guatemala. Respecto a la institución del paro, recordamos que es una de las formas de expresión del derecho colectivo del trabajo. Igual que la institución de la huelga, el paro es una forma de expresión del derecho colectivo del trabajo. En el caso de la huelga, le corresponde o los titulares de ese derecho son los trabajadores. En el caso de la institución del paro, sus titulares son los patronos. Antecedentes de la institución del paro se remontan a la época posterior a la Revolución Industrial. Cuando en esa época se dio la resistencia de los trabajadores ante la forma de explotación laboral que ejercían en su contra los patronos a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. En esa época, en esos siglos XVIII, a finales del siglo XVIII, y durante todo el siglo XIX, surge la institución del paro. Esta institución del paro surge como una arma, como un arma idónea por parte de los patronos contra el derecho de huelga que en esa época mantenía de rodillas a muchos empleadores. Al darse el movimiento de huelga, al surgir la huelga por parte de los trabajadores, los patronos buscaron un mecanismo para contrarrestar, para atacar ese movimiento de huelga ejercido por los trabajadores. Aunque el paro en esa época fue y actualmente es poco frecuente que los patronos hagan uso de esta institución debido a la pérdida, a las pérdidas económicas que les genera. Y porque además de esas pérdidas económicas durante el periodo de tiempo que estén en paro, la parte patronal, hay gran posibilidad que los competidores, que la competencia de los patronos, aprovechen ese periodo de paro para ganar territorio, para ganar el mercado, ¿verdad? Y desplazar a esos patronos que están en paro del mercado, lo cual les perjudica a los patronos, por eso es poco frecuente que los patronos acudan al paro. Es por esto que esa institución desde su origen quedó relegada a ser utilizada por parte de los patronos únicamente en aquellos casos de extrema necesidad. Cuando las pretensiones de los trabajadores son demasiado excesivas, entonces los patronos se ven en la necesidad de acudir al paro. Entonces, tienen que hacer los patronos, por lo tanto, un balance sobre los beneficios que les puede traer el irse al paro y sobre las pérdidas que pueden generarle el ir al paro. Entonces, quedó relegada esa institución del paro solo cuando las pretensiones de los trabajadores fueran demasiado excesivas y cuando el patrono se encontrara atravesando alguna crisis económica que le imposibilitara acceder a las pretensiones o reclamos de los trabajadores. Entonces, teniendo en ese caso el patrono como única salida paralizar sus actividades laborales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la institución del paro? El paro se sustenta en el derecho que tiene el patrono de paralizar la producción como propietario de esos medios de producción y también se sustenta en el derecho que tiene el patrono de defender su posición del más fuerte en la relación colectiva de trabajo a través de paralizar la actividad productiva. ¿Cuál es la finalidad del paro? Nos ubicamos en el artículo 245 del código de trabajo, por favor. En ese artículo 245 indica que el paro tiene como finalidad el exclusivo propósito de defender, esa es la finalidad del paro, defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes a los mismos. Entonces, hagan su anotación en el primer párrafo del artículo 245 del código de trabajo, finalidad del paro, defender frente a sus trabajadores los intereses económicos propios de ellos y en su caso comunes a los mismos. Otra de las finalidades del paro por parte del patrono es desequilibrar la posición de los trabajadores, contrarrestar o atacar la posición de los trabajadores, contrarrestar las demandas o conquistas que hayan alcanzado los trabajadores. Entonces, el paro en definitiva es una forma de defensa que tiene el patrono frente a los reclamos de los trabajadores. Pero, ¿qué es el paro? Vamos a ver la definición de paro. El paro o lockout, como se le conoce también, vamos a ver cuál es la etimología. Paro viene de cerrata, ¿qué significa o implica el cierre de la empresa? Cerrata, cerrar. Y lockout, ¿qué significa o traducido al español? Significa cerrar para afuera. Equivale a cerrar la puerta de la industria e impedir a los trabajadores el ingreso a la empresa para producir. La definición del paro legal la encontramos en el artículo 245 del Código de Trabajo. De acuerdo a ese artículo 245, el paro o lockout es la suspensión y abandono temporal del trabajo ordenado y mantenido por uno o más patronos. Entonces, nos detenemos acá en el artículo 245. Hagan su anotación. ¿Quién es el titular del paro? Según ese artículo, ordenado y mantenido por uno o más patronos. Entonces, el titular es el patrón o patronos. En forma pacífica, ahí van algunos de los requisitos del paro, ordenado y mantenido por uno o más patronos. En forma pacífica, con el exclusivo propósito, ahí está la finalidad. Defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Artículo 245, hagan anotación como título de ese artículo, paro legal. Y también ahí mismo se contiene la finalidad, quién es el titular de esa institución y cuáles son algunos de los requisitos del paro. ¿En dónde se encuentra regulada la institución del paro? Artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De los artículos 245 al 252 del Código de Trabajo. Y del artículo 253 al 256, regula las normas que son comunes tanto para la institución del paro como para la institución de la huelga. Del artículo 377 al 396 del Código de Trabajo, se regula el procedimiento para la declaratoria del paro. Hagan su anotación de la regulación del paro. En el capítulo segundo, artículo 245, donde se refiere o da inicio al tema del paro. Ver artículo 104 de la Constitución, 245 al 252 del Código de Trabajo, 253 al 256 del Código de Trabajo, que regula normas comunes a la huelga y al paro. 377 al 396, Código de Trabajo, procedimiento. Bueno, continuamos. Solo que les quede claro, ¿verdad?, lo que les mencionaba al inicio, que el titular o a quien les corresponde ejercer el derecho de paro es a la parte patronal y que la huelga le corresponde o son titulares de ese derecho los trabajadores. Clasificación del paro. El paro se clasifica en relación a la suspensión de actividades y en relación a la solución de la controversia. En relación a la suspensión de actividades, el paro puede ser paro legal, que es el que está regulado en el artículo 245 y 246 del Código de Trabajo. También se clasifica en paro ilegal, que está regulado en el artículo 250 del Código de Trabajo. Y en cuanto a la suspensión de actividades, también se clasifica en paro de hecho, regulado en el artículo 251, último párrafo del Código de Trabajo. Hagan sus anotaciones correspondientes. En relación a la solución de la controversia o del conflicto, el paro se clasifica en paro justo, está regulado en el artículo 252 del Código de Trabajo. Y en paro injusto, regulado en el artículo 252 del Código de Trabajo. Continuamos, vamos a ver a qué se refiere cada una de estas clasificaciones de la institución del paro. En cuanto a la suspensión de actividades, el paro legal, paro ilegal, paro de hecho. Paro legal está regulado, les decía, en el artículo 245 y 246 del Código de Trabajo. Paro legal es cuando uno o más patronos suspenden y abandonan temporalmente el trabajo de forma pacífica. Y posteriormente de haber agotado los procedimientos de conciliación, dan a sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que los trabajadores puedan dar por terminados sus contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes durante ese periodo. Artículo 245 y 246 del Código de Trabajo se enumeran o contienen los requisitos para que un paro sea declarado legal. El paro ilegal es cuando la suspensión y abandono temporal del trabajo es acordado por uno o más patronos sin observar los requisitos que establece el artículo 245 y 246 del Código de Trabajo. Es decir, que no se ha hecho de forma pacífica, que no se han agotado los procedimientos de conciliación, que el patrono no le dio aviso con un mes de anticipación a los trabajadores para que pudieran dar por terminado sus contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes. Además, también se considera como paro ilegal todo acto malicioso por parte del patrono que busque o que tenga como finalidad impedirle a los trabajadores la prestación de sus servicios. Regulación del paro ilegal. Artículo 250 del Código de Trabajo. Si su código no trae los títulos, entonces ustedes colóquenlos para que se les haga más fácil el estudio. Artículo 250, paro ilegal. Es todo el que no llene los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. El paro de hecho es otra clasificación. Es el que implica la suspensión y abandono temporal por parte de uno o más patronos sin siquiera haber instado la acción de la justicia ordinaria para buscar el pronunciamiento del juez sobre la legalidad del mismo. Regulación. Artículo 251. Último párrafo del Código de Trabajo. Entonces, el paro de hecho es aquel que no ha sido autorizado por el juez. O aquel también en que el patrono, sin ni siquiera haber sin siquiera haber acudido ante juez, de hecho, para las labores, suspende y abandona de manera temporal las labores. Requisitos para que el paro sea legal. Esos requisitos los encontramos en el artículo 245 del Código de Trabajo, 246 también, y 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Requisitos. Uno, debe ser ordenado y mantenido por uno o más patronos en forma pacífica. Artículo 245 del Código de Trabajo. Otro requisito. Ese paro debe tener como propósito o como finalidad defender frente a sus trabajadores los intereses económicos propios y comunes de los patronos. artículo 245 del Código de Trabajo y artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese artículo 104 de la Constitución indica que estos derechos, ahí se refiere a la huelga y al paro, podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Ese debe ser la finalidad del paro. Otro de los requisitos, artículo 241, literal B, del Código de Trabajo. y artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esos dos artículos relacionan o establecen otro requisito para que el paro sea legal, que es que se deben de agotar los procedimientos de conciliación. Si no se agotan esos procedimientos de conciliación, entonces el paro va a ser ilegal o paro de hecho también puede ser. ¿Por qué aplicamos ese artículo 241, literal B, del Código de Trabajo, si ese artículo se refiere a la huelga? Porque el artículo 246 del Código de Trabajo nos remite a ese artículo 241, literal B, del Código de Trabajo. Hagan su anotación, por favor, en el artículo 246 del Código de Trabajo. Requisitos del paro legal. También otro de los requisitos es que al concluir el procedimiento de conciliación, el patrono, que el patrono dé aviso a todos sus trabajadores con un mes de anticipación para que estos puedan dar por terminado sus contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes durante ese periodo. Entonces, ese requisito es indispensable también para que el paro sea legal. que el patrono le haya conferido ese aviso a los trabajadores con un mes de anticipación, o sea, un mes antes de que el patrono vaya al paro, debe de dar aviso o notificar a los trabajadores para que ellos hagan uso del derecho de dar por terminado sus contratos de trabajo sin responsabilidad para el patrono y sin responsabilidad para los trabajadores durante ese periodo de un mes. artículo 246 del código de trabajo. ya vimos los requisitos para que un paro sea legal. Si no reúne alguno de estos requisitos que les mencioné, entonces va a ser un paro ilegal o posiblemente sea un paro de hechos si el patrono no acude ante los órganos jurisdiccionales para que les autorice ir al paro. clasificación en cuanto a la solución de la controversia está el paro justo y el paro injusto. A través de la resolución del juez que declare que el paro es justo o que el paro es injusto se va a dar solución a la controversia, al conflicto de carácter económico-social entre patronos y trabajadores que dio origen al paro. El paro justo artículo 252 del código de trabajo por favor ubíquense en ese artículo y hacen su anotación. Paro justo según el artículo 252 es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores. Ese es el paro justo. Pero ¿quién determina que los motivos son imputables a los trabajadores? Tiene que ser el juez de primera instancia de trabajo y previsión social quien haga la declaratoria de que ese paro es justo. Es decir, que determine en su resolución que los motivos que originaron el paro son imputables a los trabajadores. Entonces está justificado según esa resolución del juez que el patrono haya ido al paro porque las causas son imputables a los trabajadores. Ese es el paro justo. Mientras que el paro injusto artículo 252 del código de trabajo es injusto cuando son imputables al patrono los motivos que originaron el paro. Pero también esa declaratoria de paro injusto debe hacerla el juez. No le corresponde declarar que el paro es justo o es injusto a los trabajadores ni al patrón sino que le corresponde al juez de primera instancia de trabajo y previsión social hacer la declaratoria correspondiente. Ya vamos a ver más adelante el procedimiento para que el juez haga esa declaratoria. Entonces el paro injusto es cuando el juez de primera instancia de trabajo y previsión social establece o determina que los motivos que originaron ese paro son imputables al patrón. Entonces es un paro injusto. Artículo 252 del código de trabajo. A través del paro justo y del paro injusto la declaratoria que haga el juez se va a dar solución o se va a dar por terminada la controversia. ¿Cuál es el procedimiento para obtener la declaratoria del paro legal? Para que un juez declare y autorice al patrón a ir al paro. Primero se da el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social, es decir, a través de la presentación de una demanda colectiva. ¿Quién es el titular de esa demanda colectiva en el caso del paro? El patrono o patronos. Promovido ese conflicto de carácter económico-social por uno o más patronos con el objetivo de defender sus intereses de carácter económico frente a los trabajadores. Se presenta la demanda colectiva ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. El juez verifica que se cumplan con los requisitos legales. En el caso de que no cumpla, pues, manda subsanar defectos, si cumple requisitos y se subsanan defectos, emite la resolución admitiendo a trámite, notifica las partes y se da la integración del tribunal de conciliación según el procedimiento que establece el código de trabajo para integrar dicho tribunal y cual es integrado por el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, quien lo preside, y dos vocales que es un representante de los trabajadores y un representante de los patronos y el secretario del juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Ya ha integrado el tribunal de conciliación notificadas a las partes, se inicia la fase de conciliación que es requisito indispensable para que el paro sea declarado legal. ante el tribunal de conciliación. Acá ya no va a conocer el juez de primera instancia sino que va a conocer el tribunal de conciliación. Esa fase de conciliación debe tener una duración máxima de 15 días. Durante ese plazo de 15 días el tribunal de conciliación hace convocatoria a dos audiencias, a los delegados que representan a las partes dentro del proceso. A los delegados del patrono y delegados de los trabajadores. Artículo 393 del código de trabajo. Igual que en la en la huelga, la declaratoria de huelga legal, en el paro también está prohibido la fase de conciliación que se interpongan recursos, excepciones y cualquier otra medida que tienda a entorpecer y demorar el trámite del proceso. Artículo 383 del código de trabajo. Si en esa fase de conciliación durante el periodo de 15 días de la fase de conciliación, si las partes llegan a conciliación, se daría por terminada la controversia y las partes deben de firmar y cumplir con el convenio que se redacte. Artículo 386 del código de trabajo. Pero, si en la fase de conciliación, durante esos 15 días de conciliación, las partes no concilian, no se llega a un acuerdo en ese plazo de 15 días, entonces, el tribunal de conciliación da por fracasar la conciliación y procede a dictar un pliego de recomendaciones a las partes sin que ese pliego de recomendaciones tenga carácter coercitivo para ellas. Entonces, al no haber conciliación en la fase de conciliación, acá terminaría la participación del tribunal de conciliación. Si dentro de esos 15 días no hay conciliación, se da por fracasar la conciliación, el tribunal de conciliación termina sus funciones, se desintegra y asume el control del trámite, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social que conoce el caso. Dentro de las 24 horas siguientes a que el tribunal de conciliación dio por fracasar la conciliación, cualquiera de los delegados, ya sea de la parte patronal o de los trabajadores, puede pedir al juez de primera instancia de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento de paro. Esa declaratoria sobre legalidad es indispensable para que la parte patronal pueda ir al paro. Si el juez no hace la declaratoria de paro legal, el patrono no tiene autorizado ir al paro. artículo 394 del código de trabajo. Para hacer la declaratoria sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento de paro, el juez debe verificar si el patrón o patronos cumplieron con los requisitos legales que establece el artículo 245 y artículo 241 literal B del código de trabajo, según lo estipulado en el artículo 246 del código de trabajo. Esos requisitos ya se los había mencionado anteriormente, que son que se realice en forma pacífica, que se haya agotado el procedimiento de conciliación, que al concluir el procedimiento de conciliación se haya dado aviso por escrito con un meta de anticipación a los trabajadores para que estos puedan dar por terminado sus contratos sin responsabilidad para las partes. Están regulados en el artículo 246 del código de trabajo. Posterior a que el juez haya verificado, juez de primera instancia de trabajo de previsión social, haya verificado que el patrón no cumplió con los requisitos legales para que la huelga sea declarada legal, el juez hace el pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento del paro. Según el artículo 394 del código de trabajo, al emitir esa resolución, el juez inmediatamente la eleva a consulta ante la sala de apelaciones de trabajo y previsión social correspondiente. Dicha sala debe hacer el pronunciamiento definitivo sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento del paro. dentro del plazo de 48 horas de recibidas, de recibidos los autos remitidos por el juez de primera instancia. Al emitir la resolución o pronunciamiento definitivo, se notifica a las partes y a la dirección general de trabajo vía telegráfica. Artículo 394 del código de trabajo. Emitida ya la resolución notificada a las partes, el patrono o sindicato de patronos gozan de un plazo de tres días para declarar el paro. Pero ese plazo de tres días corre a partir de que venza el mes que el patrono debió haber dado a los trabajadores para que ellos pudieran dar por terminados sus contratos de trabajo. Al concluir ese mes, el patrono o sindicato de patronos tienen tres días para ir al paro. Artículo 395 del código de trabajo regulado este tema. Bueno, ya hecha la declaratoria de paro legal, sigue la siguiente etapa de ese procedimiento que es la declaratoria de justicia o injusticia del paro. Acá les aclaro que para que el juez pueda pronunciarse sobre la justicia o injusticia del paro el requisito obligatorio que previamente se haya hecho la declaratoria de paro legal. Si por el contrario en el procedimiento anterior el juez declaró que el paro era ilegal o que el paro era de hecho entonces no se puede pronunciar sobre la justicia o injusticia del paro. Ese pronunciamiento solo corresponde hacerlo cuando ha hecho anteriormente declaratoria de paro legal. Inicia ese procedimiento para hacer la declaratoria de justicia o injusticia del paro. Declarado el paro legal cualquiera de las partes los delegados de los trabajadores o de los patronos o del patrón pueden pedir al juez de trabajo juez de primera instancia de trabajo y previsión social que conoce el proceso que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento del paro. Igual que en la huelga no hay plazo para que se haga esa solicitud al juez. Artículo 396 del código de trabajo. El pronunciamiento sobre la justicia o injusticia del paro debe hacerle el juez de primera instancia de trabajo y previsión social dentro del plazo de 15 días siguientes a que se le haya hecho la solicitud sobre dicho pronunciamiento. Artículo 396 del código de trabajo. En ese plazo de 15 días el juez debe recabar la información y pruebas necesarias incluyendo dictamen técnico económico que debe rendir el ministerio de trabajo y previsión social en el plazo de 10 días. Esa información las pruebas del dictamen técnico económico va a ser la base para que el juez pueda pronunciarse sobre la justicia o injusticia del movimiento de paro. Artículo 396 del código de trabajo. Reunidas esas pruebas y dentro del plazo de los 15 días el juez debe emitir el pronunciamiento en ese plazo de 15 días a partir de que se le formuló la solicitud. Resuelve el juez a través de un auto en ese auto declara si el movimiento de paro es justo o es injusto. Esa resolución es definitiva es decir que a través de ese auto se resuelve el conflicto de carácter económico social al ser una resolución de fondo y a poner fin al conflicto entre trabajadores y patronos es apelable. Va a conocer el recurso de apelación la sala de apelación del trabajo y previsión social jurisdiccional y el procedimiento de la apelación artículo 365 del código de trabajo. Los efectos de la declaratoria de justicia o injusticia del paro artículo 396 literal F y artículo 252 del código de trabajo ya vamos a ver con más detalle los efectos que tienen la declaratoria de justicia o injusticia del paro así como la declaratoria de legalidad o ilegalidad del paro y la declaratoria de paro de hecho. procedimiento para obtener la declaratoria de paro ilegítimo o de hecho es el trámite de los incidentes se presenta la solicitud para que el juez se pronuncie sobre el paro si es ilegítimo o de hecho el juez confiere audiencia por dos días a los interesados artículo 138 de la ley del organismo judicial la solicitud está regulada en el artículo 394 del código de trabajo posterior a la audiencia de dos días a los interesados se abre a prueba por cinco días según lo establecido en el artículo 394 del código de trabajo finalizado el periodo de prueba el juez emite la resolución dentro de los tres días siguientes artículo 140 de la ley del organismo judicial cuáles son las consecuencias de la legalidad o ilegitimidad del paro consecuencias del paro el patrono en el caso de que el juez haya declarado que el paro es legal el patrono debe dar aviso con un mes de anticipación a los trabajadores para que estos puedan dar por terminado sus contratos sin responsabilidad para las partes durante ese periodo artículo 246 del código de trabajo vencido es el plazo de un mes los patronos tienen un plazo de tres días para declarar el paro artículo 395 segundo paso por el código de trabajo otro de los efectos del paro legal durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal el principal efecto es que se suspende el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad de dar por terminado sus contratos de trabajo dentro del mes que se les confirió artículo 247 del código de trabajo cuáles son las consecuencias o efectos del paro ilegal artículo 251 del código de trabajo el hecho de que el juez declare que el paro es ilegal faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación de manera inmediata y también lo faculta para dar por terminado sus contratos de trabajo dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro con derecho a percibir las indemnizaciones legales que les correspondan también como efecto es que hace incurrir al patrono en la obligación de reanudar los trabajos y pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo que estuvieron indebidamente suspendidos es decir que el patrono debe reanudar las labores y pagar los salarios caídos también da lugar el paro ilegal a la imposición al patrono de una multa según la gravedad de la falta y el número de trabajadores que fueron afectados por el paro sin perjuicio de las responsabilidades de tipo civil o penal que lleguen a determinar los tribunales comunes cuáles son las consecuencias o efectos del paro de hecho o paro ilegítimo son las mismas consecuencias del paro ilegal según el artículo 251 código de trabajo esas consecuencias del paro ilegal son las que anteriormente les estaba citando consecuencias del paro legal injusto o efectos del paro legal injusto el patrón no debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso b del artículo 251 del código de trabajo según el artículo 252 del código de trabajo otro de los efectos es que el juez debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar y hacer efectivo el pago de responsabilidades que establece el artículo 252 último párrafo del código de trabajo consecuencias o efectos del paro legal justo como consecuencia es que el patrón no puede despedir a los trabajadores sin responsabilidad para él artículo 252 del código de trabajo que significa eso que puede despedir sin responsabilidad a los trabajadores si el juez declara que el paro legal es justo que los puede despedir y que no debe de pagarles indemnizaciones correspondientes normas que son aplicables al paro legal los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión del paro contra personas o propiedades artículo 239 segundo párrafo del código de trabajo y artículo 249 del código de trabajo cuando no puede realizarse un paro legal o quienes no pueden ir al paro en qué caso los patronos no pueden ir al paro en las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no haya sido terminado este es las mismas prohibiciones o limitaciones que establece para la la huelga las clínicas hospitales higiene y aseo público empresas de energía motriz alumbrado telecomunicaciones plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones mientras no se proporcione personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud seguridad y economía pública es una limitación parcial y temporal para el ejercicio del derecho de paro mientras en las empresas de transporte la limitación es mientras se encuentren en viaje y no haya terminado este en el caso de la literal b mientras esa es la limitación temporal y parcial mientras no se proporcione personal para evitar que se suspendan tales servicios sin causar daño grave e inmediato a la salud y literal c tienen prohibición del paro las fuerzas de seguridad del estado según el artículo 243 del código de trabajo y 249 del código de trabajo a quienes no perjudica el paro igual que la huelga no perjudica a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes enfermedades maternidad vacaciones u otras causas análogas artículo 253 del código de trabajo responsabilidad por faltas y delitos el hecho de que el paro haya terminado por arreglo directo entre las partes o por decisión judicial no exime o no libera de responsabilidad penal a quienes hayan cometido delitos o faltas con motivo del paro artículo 254 del código de trabajo también se puede dar la clausura de establecimientos durante el paro y el juez también puede dictar medidas precautorias considera necesarias durante el paro artículo 255 del código de trabajo irrenunciabilidad del derecho de paro artículo 256 del código de trabajo el derecho de los patronos del paro es irrenunciable pero igual que en la huelga es válida la cláusula en la cual el patrono se compromete a no ejercer ese derecho de manera temporal mientras una de las partes no incumpla los términos del pacto o del convenio colectivo de condiciones de trabajo que haya sido suscrito entre el patrono o patronos y el 60% de sus trabajadores como mínimo también en el caso de los tribunales de trabajo y previsión social se puede dar la suspensión del derecho de paro por un plazo no mayor de seis meses siempre que al resolver un conflicto grave de carácter económico social el juez de primera instancia de trabajo y previsión social lo considera indispensable para equilibrar las relaciones entre patronos y trabajadores esa suspensión del derecho de paro no puede exceder del plazo de seis meses regulación artículo 256 del código de trabajo alzo anotación y renunciabilidad del derecho de paro y suspensión del derecho de paro el primer párrafo del artículo 256 es una limitación o una suspensión del derecho de paro por mutuo acuerdo en un pacto o convenio colectivo finalizamos con las preguntas de estudio correspondientes a la semana 14 ya me pasé un minutito del tiempo asignado entonces son las mismas preguntas del video de 15 minutos ustedes analicen el contenido de ese video el contenido de la conferencia del día de hoy las leyes y artículos citados para poder responder dicho cuestionario terminamos por el día de hoy muchas gracias por su atención hasta la próxima conferencia y que tengan buen fin de semana un saludo Gracias.